Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar trabajando con el PIC 18F1330. Esta vez toca configurar el conversor analógico digital, para lo cual vamos a hacer uso del potenciómetro que tenemos aquí, de este potenciómetro y también de la comunicación USART, con la cual ya habíamos trabajado en el video anterior de la programación de este microcontrolador. Estamos entonces conectando los pines de transmisión y recepción mediante esta interfaz que tenemos aquí, que convierte la comunicación o datos USART en datos USB para poder mostrarlos en la computadora. En este caso yo estoy utilizando el terminal del Data Visualizer, con el cual viene el IDE de MPLABX. Estamos apreciando en pantalla el valor de la conversión analógica digital y también el voltaje del potenciómetro. Si es que yo cambiase o regulase el giro del potenciómetro, voy a poner este perillero aquí y voy a empezar con la manipulación del mismo. Como se puede apreciar, estoy variando el valor o estoy girando el potenciómetro y vemos como en pantalla se incrementa el valor ADC y también el voltaje de este pin. Ya lo subí al máximo, apreciamos que allí el voltaje es de 5 voltios y el valor del conversor analógico digital es de 1023. De la misma manera yo puedo girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj y vamos a ver cómo el valor ADC va disminuyendo y a su vez el voltaje del pin analógico. Estoy conectando este potenciómetro al pin analógico RA0. Como apreciamos, allí está marcando un valor de la conversión analógico a digital de 6884 y un voltaje de 3.34 voltios. Puedo seguir reduciendo el valor del voltaje. Voy a reducirlo un poco más y lo voy a dejar en un voltio. Sigo disminuyendo. Estoy en 1.4, 1.2. Allí tengo un voltio. Voy a bajar un poquito más para los decimales. Ahí estoy en 0. Subo y lo voy a dejar allí. Saco el perillero y lo estoy dejando en un valor de conversión analógico a digital de 210 con un voltaje en el potenciómetro de 1.031 voltios. De esa manera estamos corroborando de que la comunicación user se está efectuando de manera correcta y la configuración de nuestro módulo conversor analógico digital ha quedado bien realizado. Bueno, ahora vamos a ver un poco de teoría para después ver la programación de nuestro conversor analógico digital programado desde el PIC 18F1330. Aquí en Proteus tengo el diagrama esquemático del circuito que he implementado para demostrar el uso del conversor analógico digital utilizando el PIC 18F1330. Como podemos apreciar estamos haciendo uso del terminal virtual o el virtual terminal de Proteus, pero en físico al inicio del vídeo he utilizado una interfaz que convierte los datos USART en datos USB y podemos utilizar el Data Visualizer del MPLAB X para comunicar los datos del microcontrolador hacia el terminal físico. ¿Sí? Entonces la comunicación tiene que ser cruzada en el puerto user. El pin de transmisión del microcontrolador que está asociado al pin RA2 tiene que conectarse al pin de recepción del terminal, mientras que el pin de recepción del microcontrolador que es el pin RA3 se tiene que conectar al pin de transmisión del terminal. Esta comunicación tiene que ser cruzada. Estamos haciendo uso del protocolo RS232 o comunicación USART que ya habíamos visto en el vídeo anterior con este microcontrolador. Para la conversión analógica digital como fuente de voltaje estamos utilizando este potenciómetro que tenemos aquí. Este potenciómetro es de 10 kilo ohms. Vamos a conectar uno de sus extremos a 5 voltios, el otro extremo a referencia tierra y del pin del medio vamos a conectarlo al pin del microcontrolador específicamente a la entrada analógica 0 o pin RA0. También tenemos que conectar nuestro pulsador de reinicio o pulsador master clear que está conectado físicamente al pin RA5. Eso es todo en cuanto a el diagrama esquemático. Cabe señalar que estamos utilizando el oscilador interno del microcontrolador a 16 MHz. Esto también ya lo había explicado en el primer vídeo del uso del PIC 18F1330. Bueno, empecemos con la demostración. En el terminal serial o en el terminal virtual estamos apreciando el valor del conversor analógico digital que nos marca 0,0 y el voltaje del potenciómetro. Si es que yo incremento el valor del potenciómetro, le voy a dar stop a la simulación y ahora play. Apreciamos que nos está mostrando tanto el valor del conversor analógico digital y su voltaje respectivo. Voy a subir el valor del potenciómetro hasta el 50%. Allí ya lo subió el 50% y nos da un valor analógico digital de 511 con un voltaje de 2.49 voltios que podría representarse como 2.5 voltios que es la mitad del voltaje de referencia que tenemos que es de 5 voltios. Si yo subo todo el porcentaje al máximo de mi potenciómetro obtendremos un voltaje de 5 voltios y un valor ADC de 1023. De esa manera estamos corroborando que los datos se están enviando adecuadamente desde el microcontrolador hacia el terminal virtual y además que hemos configurado satisfactoriamente el conversor analógico digital. Los datos los estamos enviando hasta este terminal virtual cada 500 milisegundos. Por eso hay un pequeño retardo. Lo voy a disminuir. Ahorita estoy al 31% que representa un valor digital de 317 y un voltaje de 1.54 voltios. Ahora sí vamos a explicar cómo configurar el conversor analógico digital. Hablemos entonces del conversor analógico digital o ADC para el PIC 18F1330. El PIC 18F1330 tiene cuatro entradas para el módulo de conversión analógica digital. Este módulo permite convertir una señal analógica a un número digital correspondiente a 10 bits. Esto quiere decir que la máxima resolución de nuestro microcontrolador para el conversor analógico digital va a ser de 10 bits que equivale a un valor digitalizado de 1023. Este módulo tiene cinco registros los cuales son address height, address low, ADCON0, ADCON1 y ADCON2. El registro ADCON0 controla la operación del módulo ADC. El registro ADCON1 configura los puertos de los fines del módulo ADC. El registro ADCON2 configura la fuente de reloj, programa, el tiempo de adquisición y la justificación del resultado del módulo ADC. Aquí tenemos entonces los tres registros más importantes para nuestro conversor analógico digital, los cuales son el ADCON0, el ADCON1 y el ADCON2. El voltaje de referencia del módulo ADC es seleccionado por software desde la tensión de alimentación BDD o un nivel de tensión en el pin RA4 que es la entrada analógica 2 que es el voltaje de referencia positivo. Entonces nosotros vamos a poder elegir el voltaje de referencia positivo el cual puede ser el mismo que es el voltaje de alimentación de nuestro microcontrolador y si es que queremos mayor resolución o mayor precisión para nuestro conversor analógico digital debemos elegir un voltaje de referencia externo. Este voltaje de referencia externo tiene que ser menor al voltaje de alimentación del microcontrolador. Esto quiere decir por ende de que este voltaje tiene que ser menor a 5 voltios y este voltaje externo lo vamos a ingresar por el pin RA4 o entrada analógica 2. La característica especial del módulo ADC para operar cuando el microcontrolador esté en modo slip es que la fuente de reloj del conversor analógico digital debe ser derivada del oscilador interno RC de este mismo. Entonces nuestro conversor analógico digital tiene su propio oscilador interno que es un oscilador RC, resistencia condensador. Debemos seleccionar esta resistencia condensador o este oscilador de resistencia condensador cuando estemos trabajando en el modo slip. ¿Por qué? Porque si elegimos la fuente de reloj principal en el modo slip se detiene el reloj principal y por ende el conversor analógico digital no podría llegar a su tiempo de adquisición y conversión ya que el reloj estaría detenido. Si estamos en modo slip entonces configuremos el oscilador interno RC. Después la salida de muestreo y carga del condensador es la entrada del conversor analógico digital el cual genera el resultado mediante sucesivas aproximaciones. El conversor analógico digital tiene un condensador interno. Este condensador interno se va a ir cargando hasta el voltaje de referencia de la entrada analógica que estamos utilizando como fuente. Luego vamos a ver esa parte. Continuemos. Luego nos indica que un reinicio en el microcontrolador forzará a todos sus registros a reiniciar sus estados. Este reinicio deshabilita el módulo ADC y si alguna conversión está siendo procesada esta será abortada. Cuando el pin asociado con el módulo ADC puede ser configurado como una entrada analógica o como una entrada salida digital. Mejor dicho que cada pin asociado a las entradas analógicas también se pueden comportar como entradas o salidas digitales esto mediante la configuración de algunos registros. También nos indica que los registros address high y address low contienen el resultado del módulo ADC. Cuando una conversión se ha completado el resultado es almacenado en los registros address high y address low. El bit go down lo del registro add con cero es forzado a cero y la bandera de interrupción del módulo ADC la cual es la ADIF es forzada a uno. Este es el diagrama de bloques del conversor analógico digital. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar qué entrada vamos a configurar como entrada digital y luego convertirla en una entrada analógica. Recordemos que tenemos cuatro entradas analógicas la entrada analógica cero, la entrada analógica 1, la entrada analógica 2 y la entrada analógica 3. Recordemos también de que la entrada analógica 2 se puede comportar como voltaje de referencia para nuestro conversor analógico digital si es que queremos mayor precisión en la conversión. Después de eso, después que hemos seleccionado qué entrada analógica vamos a utilizar, tenemos que seleccionar qué canal se va a habilitar. Esto mediante el cierre virtual de estos interruptores internos que tenemos aquí. Estos interruptores se van a cerrar cuando elijamos el canal analógico que queremos utilizar. Este representará el canal 0, el canal 1, el canal 2 y el canal 3 que están asociadas a las entradas analógicas. También hemos dicho de que debemos seleccionar la fuente de voltaje de referencia. La fuente de voltaje de referencia puede ser el voltaje de alimentación de nuestro microcontrolador que típicamente 5 voltios o 3.3 voltios o también podemos elegir como voltaje de referencia un voltaje externo que tiene que ser menor al voltaje de alimentación del microcontrolador el cual tenemos que conectar al pin analógico 2. Luego el conversor analógico digital va a tomar este voltaje de referencia como voltaje máximo y después de esto ya iniciamos lo que es la conversión a 10 bits o digitalizamos el valor analógico 2. Dice el valor de los registros address high y address low son modificados por un reinicio. Los registros contendrán valores distintos después de este. Después de un reinicio entonces nuestros registros address high y address low van a tener valores aleatorios. Después de configurar el módulo ADC como 1DCE el canal analógico debe ser seleccionado antes de que la conversión inicie. Eso ya lo tenemos claro el canal analógico seleccionado debe haber sido configurado como entrada desde el registro TRIS-A ya que las tres entradas o las cuatro entradas analógicas están conectadas al puerto A. El pin de adquisición o el tiempo de adquisición se puede producir mientras que el bit go dot es forzado a 1 y se inicia una nueva conversión. Los siguientes pasos deben ser seguidos para configurar la conversión analógica digital. El primer paso es configurar el módulo ADC. Aquí tenemos que configurar los pines analógicos, el voltaje de referencia y entradas y salidas digitales. Todo esto mediante la configuración del registro ADCON1. También tenemos que seleccionar el canal analógico. Esto lo hacemos en el registro ADCON0. También debemos seleccionar el tiempo de adquisición, el cual puede ser manual o automático, el cual se configura en el registro ADCON2. También tenemos que seleccionar la fuente de reloj AD para configurar los TAT. Esto en el registro ADCON2 también. Y debemos encender el módulo ADC. Esto desde el registro ADCON0. Los siguientes pasos deben ser seguidos para configurar el conversor analógico digital. El segundo paso es configurar la interrupción del módulo ADC. Para configurar la interrupción del módulo ADC tenemos que poner a cero la bandera de interrupción por conversión. Esto lo hacemos colocando a cero el bit ADIF. También tenemos que colocar a uno el bit ADIE. Este bit es el bit que habilita la interrupción por conversión analógico a digital. Y también tenemos que colocar a uno el bit GLOBAL INTERRUPT ENABLE que habilita las interrupciones globales. Adicionalmente tenemos que colocar a uno el bit que habilita las interrupciones periféricas. El tercer paso va a ser esperar por el tiempo de adquisición requerido. Y el cuarto paso va a ser iniciar la conversión. ¿Cómo iniciamos la conversión? Estableciendo a uno el bit GO DONE. Paso 5. Esperar que la conversión ADC termine en cualquiera de uno de estos dos casos. El primer caso puede ser por polling. En este caso tenemos que esperar a que nuestro bit GO DONE cambie de uno a cero. Cuando el bit GO DONE cambia de uno a cero quiere decir que ya transcurrió el tiempo de conversión. O sea que ya tenemos el resultado de la conversión. O también podemos esperar a que se produzca la interrupción del conversor analógico digital. El sexto paso nos indica de que debemos leer los registros ADDRESS HIGH y ADDRESS LOW. Tenemos que poner a cero la bandera de interrupción por conversión por conversión si es que ésta sea utilizado o si ha sido requerida. Y el paso 7 nos indica de que el tiempo de conversión AD por bit es definido como un TAT. El tiempo de conversión de un bit es definido como un TAT. Como mínimo se debe esperar dos TAT antes de la siguiente adquisición. Aquí tenemos la función de transferencia de nuestro conversor analógico digital. Si podemos apreciar en el eje X tenemos los valores analógicos ya de los valores que vamos a almacenar en nuestros registros ADDRESS HIGH y ADDRESS LOW. Y en el eje Y tenemos los valores ya digitalizados de los registros ADDRESS HIGH y ADDRESS LOW. ¿Cómo así? En otras palabras este es el valor analógico en el eje X y en el eje Y tenemos el valor ya digitalizado. Si apreciamos en el eje X tenemos valores como 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 1022, 1022.5, 1023, 1023.5. O sea son valores decimales cierto en la entrada. Mientras que en la salida no tenemos ya valores decimales sino valores constantes o enteros. Eso quiere decir de que la infinidad de números que existen desde por ejemplo el valor 1 al valor 2 que podemos tener el 1.1, 1.2, 1.3, 1.20, 1.100, 1.200. Todos estos a su salida solamente van a representar un único valor digitalizado que es un 1. De igual manera el valor 2.5 de entrada analógica después de que sea digitalizado solamente nos va a representar un único valor entero que será el 2 y así sucesivamente teniendo como máximo valor a la salida el valor de 1023 ya que estamos trabajando a 10 bits. Continuamos. Disparo del conversor analógico digital. El conversor analógico digital puede ser disparado estableciendo a uno el bit go done. Este bit puede ser forzado a uno manualmente por el programador o forzado o forzando a uno el bit de Special Event Trigger Enable del registro ADCON0. Cuando el bit Special Event Trigger Enable es uno el evento especial del disparo del módulo PWM dispara el conversor analógico digital. Quiere decir de que el módulo PWM puede disparar o puede iniciar la conversión analógico digital de nuestro módulo ADC. Esto si es que ponemos a uno este bit, ¿no? El Special Event Trigger Enable. Requisitos para la adquisición del conversor analógico digital. Para que el conversor analógico digital cumpla con la precisión especificada se debe permitir que el condensador de retención de carga, conocido como Z-Holt, se cargue completamente hasta el nivel de tensión del canal analógico de entrada. La fuente de impedancia de entrada, conocida como RS, y la impedancia del interruptor de muestreo interno, RSS, afectan directamente el tiempo requerido para cargar el condensador Z-Holt. La impedancia del interruptor de muestreo interno, RSS, varía de acuerdo a la tensión de alimentación del microcontrolador. Eso quiere decir de que el condensador de carga para que se conecte y desconecte de la entrada analógica tiene internamente un interruptor interno. Este interruptor interno tiene una impedancia. Esta impedancia puede incrementarse o decrementarse dependiendo de qué fuente de referencia hayamos elegido para nuestro conversor analógico digital. Si es que estamos trabajando con el voltaje de referencia de la alimentación del microcontrolador, o sea 5 voltios, vamos a tener una impedancia grande. Ahora, si es que nosotros elegimos una fuente de referencia de voltaje externa, debemos conectar un voltaje externo por el pin analógico 2. Recordemos que este voltaje externo tiene que ser menor al voltaje de alimentación del microcontrolador, por ende menor a 5 voltios, y de esa manera estaríamos reduciendo la impedancia en el interruptor de muestreo interno. La fuente de impedancia de entrada afecta el offset de tensión de la entrada analógica. La máxima fuente de impedancia de entrada analógica debe ser de 2.5 kilo ohms. Esto es importante, ¿no? Entonces nosotros debemos asegurarnos que la impedancia de entrada que estemos utilizando como fuente ADC o como entrada analógica, ya sea un sensor, un potenciómetro o cualquier otro dispositivo, debemos asegurar de que su impedancia de entrada sea menor que 2.5 kilo ohms, porque este es el valor máximo que soporta la entrada del ADC. Después de que el canal analógico es seleccionado, el canal debe ser muestreado, por lo menos el mínimo de tiempo de adquisición antes de empezar la conversión. Cuando la conversión ha iniciado, el condensador C-Holt es desconectado del pin de entrada. Aquí tenemos un pequeño diagrama, ¿no? Entonces si podemos apreciar, aquí tenemos la fuente analógica que vamos a conectar a nuestro pin físico analógico. Este es una, este tiene una impedancia de entrada, ¿no? Hemos dicho que esta impedancia de entrada no tiene que ser superior a 2.5 kilo ohms, porque si es que nosotros superamos este voltaje de esta impedancia de entrada, vamos a hacer que por nuestro circuito del conversor analógico digital se produzca una corriente de fuga que puede ser perjudicial para nuestro módulo ADC. Después de eso apreciamos que también contamos con lo que ya les había comentado, ¿no? Que es el interruptor interno de muestreo. Este interruptor interno de muestreo a su vez tiene una impedancia interna. Esta impedancia interna va a depender del voltaje de referencia que nosotros seleccionemos para nuestro conversor analógico digital. Si es que elegimos el voltaje de referencia como la fuente de alimentación del microcontrolador, estaríamos alimentando nuestro voltaje de referencia DC a 5 voltios y esto tiene una impedancia constante, ¿no? Si es que deseamos reducir esta impedancia debemos hacer uso de un voltaje de referencia externo como ya les había dicho conectando este voltaje externo al pin analógico 2. De esa manera estamos reduciendo la impedancia interna. Ahora, aquí tenemos el condensador C-Holt que es el condensador de carga. Este condensador, mientras que el interruptor interno esté cerrado, se tiene que cargar hasta el valor de tensión máxima que contenga nuestra fuente analógica que está conectado al pin analógico. Si es que esta fuente de tensión tiene un valor máximo de 4 voltios, quiere decir de que nuestro interruptor interno tiene que estar cerrado y tiene que cargarse nuestro condensador hasta dicho voltaje, ¿ya? A esto se le llama tiempo de adquisición, ¿sí? Listo, continuamos. Cálculo del tiempo de adquisición. El datasheet del microcontrolador nos da las fórmulas necesarias para calcular el tiempo de adquisición y también nos muestra un ejemplo con algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta que son parámetros mínimos para calcular el tiempo de adquisición con estas dos fórmulas que tenemos aquí. Entonces, el datasheet nos comenta de que la capacitancia de nuestro condensador de carga o C-Holt tiene una capacitancia de 25 picofaradios. Aquí tenemos la impedancia de fuente externa. Esta impedancia de fuente externa, como máximo, habíamos dicho que tiene que ser de 2.5 kilo ohms. Luego tenemos el error de conversión que va a ser de medio bit y estamos eligiendo como fuente de referencia positiva para el conversor analógico digital la fuente de alimentación del microcontrolador que es de 5 voltios y este a su vez tiene una impedancia en una impedancia interna en el interruptor interno de muestreo que en este caso es de 2 kilo ohms. Vuelvo a repetir que si es que nosotros deseamos disminuir esta impedancia lo que tenemos que hacer es no elegir como voltaje de referencia el voltaje de alimentación del microcontrolador sino debemos configurar un voltaje externo desde la entrada analógica 2 pero como en el ejemplo nos está poniendo que vamos a trabajar con el voltaje de referencia positivo de la alimentación del microcontrolador esta impedancia interna en nuestro interruptor de muestreo será de 2 kilo ohms y vamos a trabajar con una temperatura promedio de 85 grados centígrados. Reemplazando estos datos en la fórmula obtenemos que el tiempo de adquisición mínimo que necesitamos va a ser de 2.4 microsegundos eso hay que tenerlo en cuenta tiempo de adquisición entonces mínimo de 2.4 microsegundos con estos parámetros ojo que si es que estamos trabajando con un voltaje de alimentación de 3.3 voltios tenemos que reemplazar aquí el valor de 5 por 3.3 y volcarnos otra vez a nuestra fórmula obviamente que aquí el valor de la impedancia interna del interruptor de muestreo también disminuirá y por ende este tiempo de adquisición se reducirá continuemos selección y configuración del tiempo de adquisición el registro adcon 2 permite al usuario seleccionar un tiempo de adquisición el cual terminará cada vez que el bit go don't es puesto a 1 con la opción de usar un tiempo de adquisición determinado automáticamente esto quiere decir que el tiempo de adquisición lo podemos calcular de forma manual o de forma automática el tiempo de adquisición puede ser establecido en los bits adquisición time 2 adquisición time 1 y adquisición time 0 del registro adcon 2 el cual provee un rango de 2 a 20 tat cuando el bit go don't es puesto a 1 el módulo adc continúa muestreando la entrada durante el tiempo de adquisición seleccionado después automáticamente empieza la conversión si el tiempo de adquisición es programado no es necesario esperar a un tiempo de adquisición entre la selección del canal analógico y establecer a uno el bit go don't esto lo hace de forma automática así es que nosotros configuramos los bits del tiempo de adquisición ahora si la adquisición es manual ya la adquisición manual es seleccionada cuando los bits adquisición time 2 adquisición time 1 y adquisición time 0 son puestos a cero esto desde el bit adcon 2 no cuando el bit go don't es 1 el muestreo es detenido y una conversión inicia el usuario es responsable de asegurar que el tiempo de adquisición sea el requerido entre la selección de la entrada analógica y la estabilidad y la y el establecimiento del bit go don't entonces si nosotros queremos trabajar con un tiempo de adquisición manual tenemos que colocar a cero los bits de tiempo de adquisición del registro adcon 2 y también debemos hacer un cálculo para calibrar el tiempo de adquisición que dure desde que el condensador o mejor dicho o que dure el tiempo que el condensador necesite para cargarse hasta el máximo valor de tensión de la fuente de alimentación analógica que tenemos conectada al pin analógico en cualquiera de estos casos la conversión o cuando la conversión se haya completado el bit go don't se pondrá a cero automáticamente la bandera ad if se pondrá a uno y el conversor analógico digital va a comenzar a otra vez a leer el canal analógico selección del reloj adc el tiempo de conversión ad o analógico digital de un bit es definido como un tat ya el conversor analógico digital necesita de 11 tat para la conversión de 10 bits la fuente de reloj para la conversión analógica digital es seleccionada por software hay siete posibles opciones para el cálculo del tat este puede ser 2 multiplicado por el periodo del oscilador 4 multiplicado por el periodo del oscilador 8 multiplicado por el periodo del oscilador 16 multiplicado por el periodo del oscilador 32 multiplicado por el periodo del oscilador 64 multiplicado por el periodo del oscilador o si queremos que el tat se calcule automáticamente debemos hacer uso del oscilador interno rc del módulo analógico digital para una correcta conversión de analógico a digital el tat debe ser tan pequeño como sea posible pero mayor al tat mínimo especificado según el datasheet para el pic 18 f 13 30 este valor de tat como mínimo tiene que ser de 0.7 microsegundos y si es que estamos utilizando un oscilador interno rc este valor de tat tiene que ser de un microsegundo luego tenemos que configurar los pines analógicos los registros adcon 1 y tris a configuran los pines analógicos estos pines deben ser configurados como entradas poniendo a 1 los bits requeridos del registro tris a y configurando los bits pcfg del registro adcon 1 como apreciamos aquí no aquí tenemos la entrada analógica 0 1 2 y 3 si es que queremos que estos pines trabajen como entradas analógicas tenemos que colocar a 0 los pines o los bits pcfg3 pcfg2 pcfg1 y pcf0 si es que lo colocamos a 1 estos bits estaremos trabajando con entradas o salidas digitales conversión analógica digital ya aquí tenemos una conversión analógica digital de forma manual con un tiempo de adquisición manual como sabemos que este tiempo de adquisición es manual pues porque aquí tenemos los bits del tiempo de adquisición que son iguales a 0 cuando estos bits son iguales a 0 quiere decir de que no existe tiempo de adquisición el tiempo de adquisición recordemos que es el tiempo que le demora al condensador de carga llegar al nivel de voltaje de la fuente de alimentación analógica que está conectado a un pin analógico que puede venir de un potenciómetro en este caso o puede venir de algún sensor como no tenemos tiempo de adquisición cuando nosotros establecemos a 1 el bit godon después de 100 nanosegundos el condensador de carga se va a desconectar del pin analógico o sea nuestro interruptor interno se va a abrir 100 segundos 100 nanosegundos después de que nosotros hayamos establecido la conversión ya en ese momento va a inicializar la conversión va a demorar 11 tats y después de que han pasado los 11 tats automáticamente el resultado de la conversión se va a guardar en los registros address high y address low también automáticamente el bit godon se va a poner a 0 la bandera de interrupción por conversión se va a poner a 1 y el condensador se va a conectar otra vez a la entrada analógica esto quiere decir que nuestro interruptor interno se va a volver a cerrar como estamos apreciando aquí no estamos calculando el tiempo que se va a demorar en cargar nuestro condensador desde que está leyendo el voltaje o el nivel de voltaje de la entrada analógica entonces esto lo tenemos que calcular de forma manual antes de que disparemos la conversión antes de inicializar la conversión ahora si es que nosotros establecemos un tiempo de adquisición esto lo hacemos configurando o programando los bits adquisition time 2, adquisition time 1 y adquisition time 1 que son los bits de configuración del tiempo de adquisición vamos en este caso a elegir un tiempo de adquisición de 4 tats si observamos la gráfica aquí tenemos un tiempo de adquisición automático ¿cómo funciona esto? después que nosotros establezcamos a uno el bit go done ¿qué va a pasar? el condensador se va a cargar entonces mediante este tiempo de adquisición automático todo este tiempo que demora el tiempo de adquisición nuestro condensador se va a ir cargando una vez que se haya completado automáticamente este tiempo de adquisición quiere decir de que el condensador se ha debido cargar completamente después de esto automáticamente va a empezar el tiempo de conversión ¿y qué va a pasar con el condensador? que el condensador de carga se va a desconectar del pin analógico de entrada por ende el interruptor interno de muestreo se va a abrir y automáticamente vamos a comenzar con el tiempo de conversión el tiempo de conversión va a estar representado por 11 tats después que acabamos el tiempo de conversión entonces el resultado de la conversión se va a guardar en los registros address high y address low si el bit go done automáticamente se va a poner a cero la bandera de interrupción por conversión se va a poner a uno y el condensador de carga se va a volver a conectar al pin analógico de entrada esto cerrando el interruptor interno de muestreo como podemos apreciar aquí en el tiempo de adquisición automático hemos programado este tiempo para que aseguremos que el voltaje de entrada llegue o mejor dicho que nuestro condensador interno de carga llegue al nivel de voltaje de entrada mediante el tiempo de adquisición aseguramos esto mientras que si es que nosotros no configuramos un tiempo de adquisición tenemos que hacer este cálculo de forma manual tenemos que ingresar un valor en tiempo para asegurar de que nuestro condensador se cargue al 100% registros asociados con la operación del conversor analógico digital aquí tenemos todos los registros que tenemos disponibles para configurar nuestro conversor analógico digital si es que nosotros deseáramos trabajar con la interrupción por conversión tendríamos que habilitar los bits global interrupt enable que habilita las interrupciones globales y el peripheral interrupt enable que habilitan las interrupciones periféricas estos bits están dentro del registro INCON0 si es que también deseamos preguntar por el estado o si es que deseamos saber si se produjo o no ya el tiempo de conversión debemos preguntar por la bandera de interrupción adif que se encuentra en el registro PIR1 si deseamos habilitar la interrupción por conversión debemos habilitar el bit adie del registro PIE1 y también podemos darle una prioridad a esta interrupción mediante el bit adip del registro IPR1 también tenemos los registros address high y address low que estos van a contener el resultado de la conversión después que pase el tiempo de conversión y también tenemos que seleccionar el canal analógico el canal analógico lo vamos a seleccionar mediante los bits channel 1 y channel 0 también nosotros vamos a inicializar la conversión habilitando o deshabilitando el bit go down también tenemos que habilitar el conversor analógico digital esto lo hacemos habilitando el bit ad on y también podemos realizar un disparo especial desde el módulo PWM si es que lo requiriéramos todo esto lo configuramos dentro del registro ad con 0 también tenemos que seleccionar qué entrada analógica vamos a leer esto lo hacemos mediante los bits PCFG y también podemos aquí seleccionar la justificación a la derecha o a la izquierda de nuestro resultado todo esto en el registro ad con 1 y en el registro ad con 2 lo que vamos a hacer en el registro ad con 2 perdón aquí tenemos que seleccionar el voltaje de referencia en el registro ad con 2 lo que vamos a hacer es justificar a la derecha o a la izquierda nuestro resultado y también calcular la fuente de reloj para calcular un TAT y el tiempo de adquisición mientras que en los registros port A y 3A vamos a configurar las entradas o salidas digitales o analógicas eso sería todo en cuanto a la teoría de la conversión analógica digital utilizando el PIC 18F 1330 ahora vamos a ver la programación en el IDE de MPLAB X utilizando el compilador XC8 estamos aquí en el IDE de MPLAB X estoy utilizando la versión 6.20 y este es el programa para poder configurar nuestro módulo ADC bueno aquí lo que estoy haciendo es utilizar el oscilador interno a 16 MHz esta configuración ya se les ha enseñado en el primer video del uso del PIC 18F 1330 así que no lo voy a volver a repetir también en otro video tenemos el uso de la comunicación user en full duplex y half duplex utilizando esta librería también con el microcontrolador 18F 1330 vamos a usar entonces esta librería también y lo nuevo aquí es la librería que he creado para el conversor analógico digital le vamos a hacer un clic entonces a la librería y aquí la tenemos este es el archivo de cabecera de la librería en la cual tenemos dos funciones prototipo la primera se llama ADC init y la segunda se llama READC en ADC init vamos a ingresar y aquí tenemos los parámetros que debemos configurar para configurar valga la redundancia nuestro conversor analógico digital desde esta función lo primero que tenemos que hacer es seleccionar que entrada digital vamos a configurar para nuestro conversor analógico digital esto lo hacemos mediante el registro TRIS luego vamos a seleccionar que entrada analógica va a servir como entrada para nuestro módulo ADC esto lo hacemos mediante los registros ADCON1 específicamente con los bits PCFG después de eso tenemos que elegir el voltaje de referencia este voltaje de referencia puede ser como ya habíamos visto el voltaje de alimentación del microcontrolador o un voltaje externo conectado al pin analógico 2 luego tenemos que seleccionar la fuente de reloj para el cálculo del TAT habíamos visto de que el TAT no tiene que ser o no tiene que tener un valor menor a 0.7 microsegundos en este caso yo voy a elegir un TAT que me va a dar este valor igual a 2 microsegundos de esa manera estaría superando los 0.7 microsegundos y también tenemos que ya calcular el tiempo de adquisición que esta vez yo voy a elegir que mi tiempo de adquisición sea de 4 microsegundos esto lo hacemos mediante el registro ADCON2 y vamos a elegir la justificación si es que es a la derecha o a la izquierda luego vamos a habilitar o deshabilitar el módulo ADC y también podríamos habilitar o deshabilitar el disparo por evento especial desde el módulo PWM y habilitar la interrupción la interrupción por conversión del conversor analógico digital que en este caso yo no voy a trabajar con eso por esto lo he comentado y tampoco voy a trabajar con el disparo especial de la conversión desde el módulo PWM por eso lo estoy colocando a 0 y luego tenemos la función que nos va a permitir leer el valor del conversor analógico digital lo primero que tenemos que hacer es seleccionar que canal analógico vamos a leer luego vamos a inicializar o habilitar el conversor analógico digital luego vamos a poner a 1 el bit go down vamos a esperar mientras que el bit go down sea 1 y una vez que cambia a 0 vamos a deshabilitar el conversor analógico digital y vamos a guardar el resultado de los registros de los registros address high y address low dentro de la variable ADC result vamos a esperar 2 microsegundos y vamos a devolver el valor del resultado del conversor analógico digital si eso sería todo en cuanto a esta librería que nos va a permitir configurar el conversor analógico digital si es que ustedes quieren utilizar esta librería o quieren que se las pase pónganse en contacto conmigo porque yo con mucho gusto se las puedo enviar ahora si pasamos al programa principal bueno lo primero que vamos a hacer aquí es definir la frecuencia del oscilador con la cual vamos a trabajar que en este caso va a ser de 16 megahertz después vamos a generar un arreglo que se va a llamar buffer tx el cual va a contener 20 elementos y también vamos a configurar una variable que se va a llamar valor ADC esta variable valor ADC va a ser quien va a almacenar el valor de la conversión analógica digital luego vamos a configurar o vamos a llamar a una variable que se va a llamar voltaje va a ser de tipo float es la cual va a almacenar el valor de tensión de nuestro conversor analógico digital vamos a crear también dos variables de tipo float la cual se va a llamar float entero y float decimal para poder mostrar el valor decimal mediante el puerto user y también vamos a crear dos variables de tipo entero de 16 bits las cuales se llaman entero y decimal aquí tenemos la función de configuración del oscilador interno esta función está aquí abajo esto también ya les enseñé cómo utilizarlo en el vídeo de la configuración del oscilador interno y también vamos a habilitar la función que nos permite inicializar o configurar el conversor analógico digital en este caso vamos a trabajar con la entrada analógica RA0 vamos a trabajar con la entrada analógica 0 el voltaje de referencia va a ser el voltaje de alimentación del microcontrolador el valor del TAT va a ser de 2 microsegundos el tiempo de adquisición va a ser de 4 microsegundos la justificación va a ser a la derecha y inicialmente el conversor analógico digital va a estar deshabilitado o apagado esto mediante la función de inicialización del conversor analógico digital colocando estos parámetros ya les he enseñado la librería si ustedes quieren más detalle pónganse en contacto conmigo luego vamos a habilitar la función que inicializa nuestra comunicación user esta comunicación user va a tener una velocidad de transmisión de 9600 baudios luego vamos a pasar al bucle infinito en el cual vamos a leer el valor de la entrada analógica 0 vamos a habilitar el canal analógico 0 y vamos a almacenar este valor digital en la variable valor ADC después vamos mediante esta fórmula a convertir el valor de ADC a su correspondiente valor en tensión después de eso mediante la función sprintf le vamos a dar formato a la variable ADC la cual nos va a mostrar cuatro dígitos y este a su vez lo vamos a mandar por el puerto user y lo vamos a mostrar lo vamos a mostrar en nuestro terminal el valor de ADC después de eso vamos a descomponer el valor de la variable voltaje vamos a descomponerlo en dos partes en la parte entera y en la parte decimal porque lo descomponemos y no utilizamos de frente en la función sprintf porque este microcontrolador posee poca memoria y si es que nosotros utilizamos la función sprintf para darle formato a una variable de tipo flotante se va a llenar nuestra memoria y nos va a dar un error y no va a poder compilarse el programa así que tenemos que trabajar una variable flotante como si se tratase de una variable entera por eso vamos a separar la parte entera de la parte decimal y las dos partes las vamos a mostrar mediante una cadena de caracteres por separados por un punto y nos va a dar la idea que se trata de un valor flotante después de descomponer vamos a mandar tanto la parte entera como la parte decimal de nuestro valor de voltaje por el terminal serial o por el terminal user esto lo vamos a hacer cada 500 milisegundos cada 500 milisegundos vamos a leer el valor de la entrada analógica y vamos a mostrar el valor digitalizado y en tensión y en tensión por el terminal serie eso sería todo en cuanto a la explicación de este programa espero que este vídeo les haya de ayuda les sea de ayuda para sus proyectos con el conversor analógico digital no se olviden de suscribirse al canal dejar comentarios darle like a este vídeo y si necesitan ayuda en cualquier proyecto de electrónica programación de microcontroladores o asesoramiento para algún proyecto no duden en comunicarse conmigo eso es todo muchas gracias